... ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muy buenas noches, por decir algo, la verdad es que... ...por mucho que esperemos... ...ya cerramos un poco la camisa... ...por mucho que esperemos... ...una derrota en Mestalla, que es un campo muy difícil... ...pues bueno, no, el Mercado, sobre todo cuando salga Vulta... ...pues no acaba de sentar bien, ¿no? Yo creo que eso compartirán... ...asta noche y hasta ahora a todos los aficionados un sentir parecido. De lo que vamos a hablar esta noche ya no es exactamente lo que ha ocurrido... ...que sí, que tenemos que hablar porque es inevitable la referencia más... ...inmediata del partido que acaba de terminar en el campo de Mestalla... ...vamos a ver si realmente este Granada está en disposición... ...de poder ser salvado o no, de poder permanecer en Primera división... ...una temporada más. De eso es lo que fundamentalmente vamos a hablar. Imagino que es lo que querrán escuchar... ...ustedes esta noche, porque esto ya tiene difícil arreglo. Es decir, lo de... ...caer goleado en Mestalla o... ...no ganar en casa y tal, eso ya es pasado, eso ya... ...eso ya no va a resolver nada, ¿no? Lo que hay que... ...de lo que tenemos que hablar fundamentalmente es... ...si el Granada es capaz de ganarle el jueves al español... ...si es capaz de ganar el domingo en Getafe, en esa salida... ...porque esos son los cuatro partidos donde el equipo tiene que resolver... ...y dar la talla definitivamente si quiere estar el año que viene en Primera. ...vencer al Córdoba cuando vengan los Cármenes... ...un equipo que seguramente a esa altura estará ya casi matemáticamente... ...por no decir matemáticamente descendido... ...y luego ir a Noeta a ganar... ...y vamos a ver en la última jornada por si hay algún error previo... ...cómo viene el Atlético de Madrid a Granada... ...si se le puede o no se le puede ganar... ...a uno de los tres mejores equipos del fútbol español y europeo... ...no un cuarto finalista de la Liga de Campeones. Eso es nuestra principal preocupación... ...más el futuro más inmediato que el pasado... ...el partido de Mestalla de esta noche es ya pasado... ...además un nivel que ha ofrecido el equipo... ...pues muy similar a lo que está ofreciendo... ...cuando sale fuera de casa a los campos grandes... ...es decir, un... ...prácticamente si no equipo entregado... ...pero si es verdad muy por debajo del nivel que exige... ...la alta competición. ¿Qué tal? Manolo Lina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que esto que ha pasado hoy... ...era una cosa que era esperable... ...jugar contra la Valencia con un equipo de esa calidad... ...pues es muy difícil mantener el tipo, ¿no? Sobre todo cuando aguantas el tiempo que puede aguantar... ...hasta que abre la lata y bueno... ...pues ya viene un gol detrás de otro. Seguramente con la mejor defensa de la Liga. Sí, sí. Una defensa increíble... ...pero después también tienes... ...pues tienes un montón de jugadores... ...que es que tienen una calidad... ...por encima de todo, ¿no? Si pensar en otra cosa hoy era... Hoy era difícil. ...perder el tiempo, ¿no? Asumíamos la posibilidad con un poquito de suerte de un empate... ...que era un punto para nosotros de oro... ...pero bueno, la realidad se ha impuesto y... Hombre, se siempre... ...pues nadie tiene una bola de cristal y dice... ...no, es que nada va a perder seguro en Valencia... ...usted que sabe, igual llegan dos veces... ...y hay tres penaltis y... ...se adelantan 0-2 y de ahí no hay quien les mueva, ¿no? Eso es... ...claro, nadie puede adelantar cosas en el fútbol... ...pero al 95%... O sea, se ha cumplido las previsiones. Claro, buenas noches, malo mucho de verte para correr. Buenas noches. Al 95% lo normal es que el equipo perdiera... ...como ha ocurrido, ni más ni menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ...bueno, el 4-0, no sé, yo lo he visto... ...quizá un poco abultado... ...porque habíamos llegado al tramo final del partido... ...por lo menos manteniendo un poco el tipo, ¿no? Lo que sí... ...yo creo que es que hoy... ...parecía un equipo de circunstancias... ...lo que ha tenido que sacar Abel... ...se han quedado gente fuera... ...que yo creo que... ...que podían haberle dado más consistencia al equipo... ...y hoy nos hemos visto un Granada muy endeble... ...en todas las líneas... ...y cuando no es por uno, es por otro... ...y bueno... ...hemos tenido una fase buena en la segunda parte... ...que bueno, que el equipo ha apretado más... ...ha estado más en campo del Valencia... ...pero es que, bueno... ...que vamos a hablar del Valencia, ¿no? ...y yo creo que... ...que lo importante va a ser el partido del jueves... ...y a ver si recuperamos a todos los efectivos... ...y plantamos mejor carne... ...el jueves está ya la clave de la clave... ...ya no hay más claves... ...es decir, ya hemos llegado al final de campeonato... ...y prácticamente en cuestión de... ...una semana vamos a saber... ...si realmente Granada se va a quedar en primera... ...o la próxima temporada va... ...como mínimo a estar en segunda división... ...y más López, ¿qué tal y más? ...buena noche a todos... ...alegro de verte... ...igualmente, hombre... ...a ver, cuéntame... ...bueno, pues... ...me uno a la opinión de los compañeros... ...de que era un resultado más que previsible... ...hombre, yo creo que no deberíamos de acostumbrarnos... ...a venirnos con un saco de goles... ...en cada salida a un equipo grande... ...porque eso es una fea y mala costumbre... ...eso para empezar... ...y segundo, que bueno... ...veo un equipo pues que... ...ante la necesidad de rendir... ...tiene muchas problemáticas... ...yo te voy a decir una cosa... ...el camino que llevamos en el fútbol español... ...es que ese saco de goles sea común... ...no al Granada... ...sino a los equipos pequeños... ...es decir, mientras... ...y la nueva reestructuración de las televisiones... ...parece que... ...amenaza con que los equipos grandes... ...sigan siendo más grandes... ...sigan siendo más grandes... ...que los equipos chicos en el reparto... ...con lo cual creo que no vamos a resolver nada... ...es decir, y esa goleada... ...no solamente se va a repetir... ...en Santiago Bernabéu o en el Canao... ...sino que seguramente van a venir... ...los equipos donde hay grandes inversores... ...como ahora... ...buen seguidor de él... ...es plana torre ¿no? ...con el chino este... ...que se ha incorporado al Atlético de Madrid... ...la llegada del de Singapur... ...de Peterlin a Valencia... ...o de gente potentada... ...que hace evidentemente... ...mayor solvencia en los equipos así ¿no? Pues mientras se aumentan... ...o se agrandan esas diferencias... ...entre grandes y pequeños... ...estamos nosotros todavía liados en todo esto... ...y bueno pues con un Granada que... ...yo espero a veces... ...un poquito la buena imagen... ...algunos jugadores... ...pero... ...es difícil sacar la cabeza... ...en un equipo que está... ...de capa caída absolutamente... ...y jugadores que no dejan de... ...que me está resultando... ...recepcionante este tipo Rochino... ...aunque sean por sus... ...contadas ocasiones... ...por la poca participación y tal... ...que podían... ...o que hemos estado... ...durante toda la temporada... ...esperando un rendimiento... ...por su parte... ...una aparición... ...un poco de talento... ...pero el talento ahora mismo... ...es difícil que este equipo... ...lo pueda sacar... ...y sin embargo pues un Valencia... ...que está lleno de talento... ...escapar en cualquier momento... ...de hacerte 1, 2, 3, 4... ...y bueno... ...si hubieras... ...no sé Rafa como lo has visto... ...buenas noches... ...sí... ...lo que pasa es que los errores... ...en el fútbol se paga... ...está claro... ...nosotros cometemos un error... ...en el primer gol... ...habíamos estado aguantando... ...25 minutos ahí... ...se tapa... ...las bandas... ...se tapa la línea de pase... ...había planteado ahí en el partido... ...pero el primer corner... ...un error defensivo y gol... ...entonces ahí ya se rompe el partido... ...y se rompe todo... ...y luego pues jugarle a un equipo... ...como el Valencia... ...si juegas atrás... ...malo... ...y si te vas para adelante... ...peor... ...peor... ...y entonces ¿qué pasa? El Valencia es un equipo muy fuerte... ...de mucha calidad... ...muy veloz... ...jugadores que la cogen... ...y te la dan enseguida... ...y no le puedes permitir... ...tener esos fallos... ...porque han sido fallos... ...garrafales... ...en los goles... ...luego viene el penalti... ...donde Diego May... ...se pone delante... ...se podía haber hecho algo más... ...podía haber dado la vuelta... ...haberle tapado... ...al contrario... ...y luego Iturra pierde el balón... ...el tercer gol... ...luego un gol plácido de Negrero... ...en fin... ...los errores en el fútbol se paga... ...y más con un equipo de esos... ...sí está claro que nosotros... ...ya tenemos que pensar en el español... ...y en el Getafe... ...y a partir de ahí... ...es lo que hay que hacer... ...ya esto hay que olvidarlo otra vez... ...darle ilusión a los futbolistas... ...y a ver si ahí... ...sacamos algo... ...de todas maneras que está diciendo Rafa... ...que el planteamiento parecía bueno... ...yo lo veo horroroso... ...el planteamiento que ha hecho Abel hoy en Mestalla... ...vamos... ...el otro día jugando en casa contra el Sevilla... ...se hizo un planteamiento... ...mucho más defensivo... ...con tres pivotes defensivos en medio campo... ...tapando las... ...las bandas con la ayuda... ...25 minutos aguantando el balón... ...y teniendo el balón nosotros... ...y 25 minutos más planteamientos... ...lo que pasa es que los errores se pagan... ...ahí sé cuánto te mete un gozo... ...cibe la lata y se pierde ya el planteamiento de todo... ...pero el Granada estaba en su sitio... ...bien planteado... ...había tapado las bandas... ...había tapado la línea de pases... ...y lo estaba haciendo bien... ...si tú sabes que esos más planteamientos... ...pues no se mueve el fútbol... ...el planteamiento... ...el planteamiento... ...tú lo dices tú... ...mi opinión es que es horroroso... ...porque... ...porque el Valencia... ...es uno de los mejores equipos que juega por banda... ...y tiene un centro de campo... ...estupendo... ...ni teníamos fuerza en el centro de campo... ...que hemos jugado solo con Iturra y... ...y Fran Rico... ...y las bandas si las íbamos a tapar... ...con Piti y con Candela... ...y con los dos laterales... ...es que ni mucho menos se puede parar... ...on Valencia así... ...por eso pienso que el planteamiento... ...por ejemplo el otro día contra el Sevilla... ...fue mucho mejor... ...yo creo que los dos tenéis razón Paco... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...investigamente a lo mejor el planteamiento... ...no era el más correcto... ...para un partido que para el Granada de trámite... ...no, no... ...sí, sí, estoy de acuerdo... ...el planteamiento era horroroso... ...pero porque no tenía otra otra otra... ...claro, la idea inicial... ...la idea... ...todas cosas tenía de baja a este... ...a Rubén Pérez no tenía mucho más para aportar... ...pero que tenía el Granada hoy para jugarlo... ...en Valencia... ...pero... ...es decir... ...demasiada... ...la cabeza del Granada está puesta al juego... ...pero por ejemplo va a Mestalles... ...y se te ocurre jugar con dos puntas... ...hoy se te ocurre en Mestalles jugar con dos puntas... ...con los mejores centrales de la vida... ...no le ha salido mal en los primeros 25 minutos... ...que es verdad que el Valencia se adelanta... ...con un error defensivo gravísimo en la torre... ...ese es el entrenador que tanto defendíais... ...que había mejorado en su llegada... ...ahí lo tenéis... ...esto sigue siendo la labor del entrenador... ...la alineación, los planteamientos... ...ahí lo tenéis... ...ahí lo tenéis... ...pero Imael, es que esto se trabaja... ...y se ve semana a semana... ...claro, pero que Abel ha hecho un planteamiento... ...estupendo lo ha hecho... ...y hoy ir a Mestalles con el equipo que ha sacado... ...que no tendría otro... ...que no tendría otro... ...pero que tenéis razón en que... ...haber mantenido un esquema con un tribo... ...delante de todo un Valencia hubiera sido mucho más razonable... ...y son... ...lo que pasa es que yo lo he pensado... ...aquí en Mazones de Tribute... ...estilo al que pusiste el otro día contra el Sevilla... ...no había... ...como no llamara a otro del filial... ...pero si ves que demasiado ha hecho... ...dicho esa salvedad... ...por eso... ...ir a Valencia así... ...era un suicidio... ...mira Paco... ...la mente... ...esto es como el día del Santiago Bernabéu... ...por lo mucho que se quiera hacer una lectura distinta... ...el Granada tenía la mente puesta... ...hoy... ...eh... ...en el partido del Español del jueves... ...hoy en Valencia... ...el 95%... ...te decía que iba a perder... ...por uno por dos o por cinco... ...eso es lo de menos... ...es decir... ...el Granada tiene que estar encomendado ahora... ...así es capaz de ganar... ...tres o cuatro partidos... ...pero yo no estoy de acuerdo Pedro... ...pero tú tienes que ir a competir en todos los campos... ...pero si ya no hay tiempo Paco... ...tienes que ir a competir... ...porque un puntito si se puede sacar de... ...de algún lado Pedro... ...pero bueno amor... ...me queréis dejar... ...pero si esta es pura lógica Paco... ...esa es la teoría en la jornada 15... ...pero ya en la 35 no vale... ...en la 35 ya dice... ...que tu mejor hombre... ...y tu mejor esfuerzo... ...cuando haya dos más jornadas de la semana... ...tienes que guardarlas... ...para los partidos clave... ...y el partido clave no es Mestalla... ...porque yo no me haré que pierda... ...el partido clave aquí contra el Español... ...pues te voy a decir una cosa Pedro... ...que los profesionales saben... ...que tú no puedes guardar... ...para otro partido... ...porque hoy te meten siete en Valencia... ...y no recuperas al equipo... ...mentalmente... ...vamos... ...ni llevándola a Martín... ...alguien tendrá que parar mentalmente... ...ni llevándola a Martín... ...y yo te digo a ti... ...para poner el juego contra el Español... ...que el partido clave... ...aunque Rafa se cabree... ...que la alineación que ha sacado hoy... ...y el sistema que ha sacado hoy... ...hace un auténtico suicidio... ...porque hoy... ...dos jugadores de banda... ...que no corren ni para atrás... ...dos pivotes solitos en el medio campo... ...y dos punta... ...contra los mejores centrales de la categoría... ...pero bueno... ...que eso lo de menos... ...perde hoy en Valencia por uno por cuatro... ...bueno es lo de menos... ...suma cero puntos... ...pero que te metan cuatro... ...no es lo de menos... ...pero con qué equipo ha ido el Granada... ...con qué efectivo ha ido el Granada... ...a jugar hoy... ...no, no, no... ...el equipo de la Tierra es malo... ...con los que hay en plantilla... ...señores... ...a ver si tenemos en el Granada... ...que esta no es el Barcelona... ...que a ver si tenemos en el Granada... ...el equipo titular y el equipo suplente... ...claramente... ...son todos de plantilla... ...yo a diferencia... ...que creo que es un error... ...de lo que ocurrió en el Santiago Bernabéu... ...yo creo que el Santiago Bernabéu... ...el partido entre semanal... ...lo que pasa es que luego salieron las cosas mal... ...contra el Celta de Vigo... ...y se estuvo a punto de ganar ese partido... ...¿vale? ...y entonces tú vas a Valencia... ...con un porcentaje alto de perder... ...y tú tienes que guardar... ...tu mejor hombre para jugar contra el Español... ...lo que pasa es que los hombres que han jugado... ...y en Valencia van a ser los mismos del Español... ...pues no tienen otro... ...no, yo sé que hay muchos lesionados... ...prácticamente... ...la defensa es la misma... ...el centro del campo es el mismo... ...porque Rubén Pérez estaba sancionado... ...los de arriba... ...va a haber muy poca variación... ...y arriba hemos decidido... ...que lo normal es que juega el Sucer... ...y ha jugado el Sucer... ...pero que yo digo que los 25 minutos... ...contra el Español va a entrar Robert Ibanez... ...y va a entrar Rubén Pérez... ...sí, pero porque Robert no podía jugar con el Valencia... ...si era un cambio obligado... ...que yo digo que los 25 minutos primero del Granada... ...el Granada ha estado en su sitio... ...y ha estado como tiene que estar... ...ha estado bien, ha maniatorio el Valencia... ...y ahí quien me discuta a mí eso... ...no ha visto el partido... ...bueno, pero es igual... ...luego nos meten el gol por un error... ...y se rompe el partido... ...y tú cuando se mete un gol o un equipo de esos... ...con esa calidad que tiene el Valencia... ...esa velocidad y esos jugadores en todos los sitios... ...porque Granada tuvo ya que tirar balones hacia arriba... ...a ver si hacía algo los delanteros... ...que también han corrido... ...pero tiene dos, una línea de centrales... ...que no hay que... ...pero Rafa, luego efectivamente viene la continuidad del partido... ...porque cuando te meten un gol no se acaba el partido... ...y el partido dura 90 minutos... ...pero que es igual, es decir... ...yo creo que hablar del partido de Valencia... ...Rafa, hablar del partido de Valencia... ...yo creo que huelga porque... ...qué más da, es decir... ...y ya Valencia se ha perdido... ...ahora hay que ver... ...si este equipo es capaz de ganar al Español... ...si es capaz de ganar el Getafe... ...al Córdoba y la Noheta... ...hay que ganar cuatro partidos... ...si me ponéis la tabla por favor... ...porque es que el resto... ...si hoy el partido de Valencia ha salido mal... ...como han salido tantos otros mal fuera de casa... ...y el equipo sale goleado... ...es decir, sacan conclusiones de eso... ...ya esta altura del campeonato... ...creo que huelga... ...es decir... ...la situación es... ...la que ustedes están observando... ...es decir... ...el próximo rival... ...el jueves... ...con treta de diferencia... ...es el Español... ...o único equipo que tiene todavía opción de... ...cazar la séptima plaza que es el Málaga... ...hay mucha gente que dice que no... ...que el Español... ...ya tiene toda la temporada hecha... ...yo creo que no... ...que todavía si se puede optar... ...a esa séptima plaza... ...de Europa League... ...cualquier equipo pelearía por ella... ...y esa es la única dificultad... ...que el Español puede plantear... ...el jueves aquí en Los Cármenes... ...no... ...y luego la visita a Getafe... ...con la mala pata... ...de que el Getafe todavía tiene que salvarse... ...porque perdió el otro día con el Levante... ...y el resultado de la victoria del Levante... ...no solamente le ha venido muy bien al Levante... ...sino que le ha venido muy mal a Granada... ...porque el Getafe esta semana... ...va a jugar en Barcelona... ...los más normales que pierda... ...y el Getafe... ...no estará salvado cuando llegue de Granada... ...el día 3... ...el domingo... ...que jugará allí el equipo de Averresina... ...y luego posteriormente... ...llegará otro partido clave... ...definitivo... ...en casa contra el Córdoba... ...con un Córdoba... ...seguramente ya en ese momento... ...descendido a segunda división... ...porque ya las matemáticas... ...casi prácticamente dejan al Córdoba... ...en la inferior categoría... ...para la temporada que viene... ...y luego ha llegado un cuarto partido... ...en la noventa contra la Real Sociedad... ...con un equipo que ya prácticamente... ...se va a jugar poco o nada... ...lo que pasa es que ya no llegamos... ...ni a esa posibilidad... ...o sea... ...ahora mismo... ...tal como está el calendario... ...y como son nuestros equipos... ...con los que nos enfrentamos... ...si no empezamos a ganar... ...en el Español... ...con el Español... ...es que esas son las posibilidades... ...cuando alguien te pregunta... ...¿qué posibilidades tenemos?... ...ya no hay más... ...ya no hay más... ...o sea ya los partidos que vienen... ...sí son definitivos... ...le gana el Español... ...sí es parlante... ...no le gana el Español... ...olvídate... ...no, si no le gana el Español... ...tendrás que ganar el Atlético de Madrid... ...sí, pero que ya... ...esos son cosas que ya son... ...el triple salta mortal del Madrid... ...y luego si pierdes... ...si pierdes el Getafe... ...ya se ha acabado todo... ...o sea que tenemos... ...estos dos partidos que nos vienen ahora... ...que son pues partidos... ...que pueden definir... ...el que el Granada pueda... ...mantenerse o no pueda mantenerse... ...ganando dos partidos... ...sería primordial... ...pero vamos a hacer esto como el paso de la hormiguita... ...¿vamos para ganar el primero al Español?... ...no, dos partidos no... ...no es suficiente... ...hay que ganar cuatro... ...hay que ganar cuatro... ...los números son... ...ganando cuatro... ...cuatro de cinco... ...el equipo ha llegado a treinta y siete... ...pero ganando dos primeros... ...puedo ganar cuatro... ...ganando dos primeros... ...puedo ganar cuatro... ...si pierdes los dos primeros... ...si, pero si ganas dos... ...no ganas más... ...estamos a la segunda también... ...ahí vamos... ...estamos de ganando cuatro... ...cuatro partidos son doce... ...el Granada tiene... ...veinticinco y doce... ...treinta y siete... ...son máximas... ...son elevadas... ...de que eso sea así... ...porque por ejemplo el otro día... ...podemos ver si queréis... ...tenéis por ahí preparadas las imágenes de... ...de la jornada... ...salvo el partido de Granada... ...que no tenemos los goles de... ...de ese encuentro... ...pero el... ...la victoria del Levante... ...en Getafe... ...pues... ...comenzó a destrozar un poco las... ...las previsiones... ...y luego el empate del Deportivo en Málaga... ...en la Torre... ...eso está claro que... ...no es que no pudiera ser... ...pero que bueno... ...que empieza a romper un poco las cablas... ...que todo el mundo se hace... ...la diferencia de esta jornada con otras... ...es que el Granada... ...ha vuelto a no ganar... ...pero sus rivales... ...algunos sí lo han hecho... ...con un golazo de Víctor Casas de Sus... ...es la diferencia que tiene algún equipo... ...también el Levante y no tiene Granada... ...Granada no tiene gol... ...hoy no ha disparado... ...ni una sola vez a meta... ...en Mestalla... ...y así es muy difícil marcar... ...ahí tenemos el tanto de Víctor Casas de Sus... ...es decir... ...sin disparar a meta... ...Paco... ...claro... ...eso imagino que en el resto de partidos... ...tendrán que corregirlo... ...bueno por eso... ...hombre hoy... ...qué duda cabe... ...que el Valencia... ...es un equipo que... ...se cierra muy bien... ...que presiona muy bien... ...y tiene unos centrales... ...de una categoría extraordinaria... ...y entonces pues sí... ...era más difícil ¿no?... ...de todas maneras... ...ya te digo... ...la segunda parte... ...ha habido unos momentos que... ...que bueno... ...que el Valencia ha bajado... ...el acelerador... ...y hemos hecho cosas... ...interesantes... ...se ha acercado... ...el equipo... ...sí... ...y sigo insistiendo... ...que Isaac... ...se hace... ...le da otro color al equipo... ...es un jugador que... ...hoy se ha equivocado... ...en algunas acciones... ...pero vemos otras cosas... ...vemos otras cosas arriba... ...que antes ni... ...ni las veíamos... ...bueno... ...pero que ya han llegado... ...la declaración de Berresino... ...no sé si... ...imagino que tengan algo de interés... ...la Torre... ...una vez finalizado ya el partido... ...vamos a escuchar... ...lo que ha comentado el técnico... ...vamos a ver lo que ha dicho... ...bueno, en la comparecencia del técnico del Granada... ...la primera pregunta de los compañeros... ...las sensaciones... ...esperanza de la permanencia... ...sí, tenemos que seguir intentándola... ...claro que... ...el equipo hoy... ...bueno, pues... ...sabemos que... ...errores puntuales... ...ante grandes equipos... ...como el Siquelazo de Valencia... ...que está en un gran momento... ...pues a veces lo pagas... ...el fútbol es así... ...pero bueno, yo creo que ahí... ...los chicos lo han intentado... ...lo hemos tenido... ...acierto... ...fidentemente... ...pero como tú bien dices... ...esto proyecto continúa... ...y nunca sabemos... ...dónde puede estar la recuperación... ...hay que pelear... ...hay que pensar... ...ya en el... ...en el pañal hasta la vuelta de la esquina... ...y ya no podemos deprimir... ...ni tenemos tiempo... ...ni podemos hacerlo... ...sí... ...las más preguntas... ...la verdad es que... ...usted quería que haya... ...conociones... ...de su último último... ...llega el tema... ...que usted quería... ...que antes no lo tenía... ...pero... ...llega el tema... ...que usted esperaba... ...que llegaba... ...que está claro... ...que no... ...mis cálculos eran mucho más optimistas... ...eso está claro... ...pero evidentemente... ...el llegado a esta situación... ...la experiencia me dice... ...que... ...lamentarnos ahora... ...de todo lo que haya podido... ...los errores que se cometen... ...los errores que se hayan cometido... ...no ha sido absolutamente para nada... ...ya quedan... ...cinco jornadas... ...está difícil... ...pero hay que seguir peleando... ...y lo mismo que otros equipos... ...esta jornada... ...nos ha ido a puntuar... ...nosotros tenemos una jornada... ...el jueves... ...tenemos al español... ...y hay que ir... ...morir contra el español... ...en Granada... ...está claro... ...más... ...eso es así... ...de nada vale el pasado... ...ahora solamente mirar hacia el futuro... ...y a ver qué pasa... ...los cinco partidos que restan... ...hasta el final del campeonato... ...seguimos escuchando la rueda de prensa... ...en Granada Resino... ...en el estadio de Mestallo... ...una vez finalizado... ...ese 4 a 0... ...el Granada ha perdido... ...lógicamente... ...cuando llevamos... ...más control del partido... ...y cuando prácticamente... ...podríamos decir que... ...hemos creado... ...alguna sensación de peligro... ...en la segunda parte... ...nos hemos encajado... ...el tercer gol... ...que ha matado ya directamente... ...el partido... ...hemos tenido un error... ...el centro del campo... ...y vuelvo a repetir... ...cuentros errores... ...ante estos equipos... ...pues evidentemente... ...había un momento de recuperación... ...que el equipo estaba... ...estamos llegando... ...a la portería del Valencia... ...y realmente... ...ahí nuestra esperanza... ...se han roto... ...está claro... ¿Pero más? Muchas gracias. Bueno, pasada... ...ruya de prensa de la Resino... ...ya concluye... ...bueno... ...son respuestas... ...más menos lógicas... ...no... ...tampoco... ...creo que... ...es decir... ...lo que... ...estamos diciendo... ...es decir... ...que el pasado no existe... ...que ya solamente queda el futuro... ...y ver si realmente el equipo... ...es capaz de quedarse en primera... ...o... ...o... ...o sin marcha segunda... ...nosotros no teníamos que haber llegado... ...a esta situación en estos momentos... ...es otro tema... ...hemos perdido partidos... ...que no se han tenido por qué perder... ...por toda esa continuidad de errores... ...que no se han corregido en ningún sitio... ...y llegamos a este partido... ...y seguimos teniéndolo... ...y si seguimos así... ...con el español nos pasa lo mismo... ...pues otro... ...ver... ...y se rompe todo... ...y el equipo se... ...yo creo que con el español va a ser una historia diferente... ...no... ...el español es un equipo... ...bastante más débil que el Valencia... ...y el Granada va a jugar en casa... ...no... ...pero bueno... ...de eso vamos a hablar... ...dentro de tan solo un momentito... ...vamos a hacer una rápida pausa... ...son las... ...once de la noche... ...y... ...veintidós minutos y medio... ...hemos cambiado el horario... ...en virtud del horario... ...del... ...del partido de... ...del Granada... ...que lamentablemente ha vuelto a perder... ...por goleada... ...cuatro a cero en Valencia... ...es un campo muy difícil... ...y... ...era un resultado más o menos esperado... ...no... ...vamos a hablar de futuro fundamentalmente... ...una pausa rápida...